Saludos cordiales queridos hermanos, estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. El evangelio de hoy nos enseña a evangelizar con el corazón. ¿Por qué evangelizar con el corazón? Porque los endemoniados preguntaban qué quería Jesús con ellos y el Señor mandaba hacer silencio. Cuando se evangeliza es por consecuencia de un encuentro con Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y eso es también producto de una conversión sincera. A la hora de anunciar a Jesús, anunciémoslo con alegría, pero como consecuencia de un encuentro y de una conversión sincera con Él. ¿Será que evangelizamos con amor, con verdad y autoridad que nos viene de Dios? Esa es la tarea para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!